Auspicia este programa 100 Fuegos La Diversión Segura La Diversión Segura ¿Cómo te va? Bienvenidos al capítulo 80 de Expresión Chacarita Hoy con todo lo que tenga que ver con el partido con gimnasia Y la inauguración de las luces del estadio Y la segunda parte de la nota con Rubén Darío Checha Como siempre, todo el panorama funerario lo tenés acá En Expresión Chacarita Creo que marca no solamente la vuelta a la luz Desde el punto de vista de la infraestructura Sino también de que hay otro club Hay otro club en las tribunas Hay otro... parece que estamos... Hemos sentado las bases de una institución distinta Chacarita ha tenido descensos hace poco Y nuestra gente ha soportado estoicamente en su tribuna De la tristeza de haber descendido Me parece que hemos madurado, que hemos crecido Nos falta que los resultados deportivos Empiecen a coronar Este proyecto Que creo que mucho tiempo Nuestra institución nunca tuvo proyecto Creo que siempre fue corriendo detrás de sus resultados deportivos Más allá de que obviamente que es muy importante para el hincha El resultado deportivo Y de algunas pequeñas postergaciones que tienen que ver con un todo Se prevén cosas que se van cumpliendo Quizás con un poquito de atraso Quizás prorrogándolas Lo importante es que tenemos un norte Que tenemos cosas que se van consolidando Serán días, serán meses, serán dos meses Pero todo está llegando Y hay que valorarlo, disfrutarlo Somos un club de gente trabajadora, gente humilde Nadie nos ha regalado absolutamente nada Y eso hace que todo cueste Que todo sea un sacrificio Y que también se disfruten las cosas muchos más Esto no se detiene Seguimos trabajando Posiblemente el próximo partido inauguremos la sala de prensa Posiblemente vayamos ya a tener En 45, 60 días Terminada la tribuna visitante El club crece Quien no quiera ver eso Tiene algún otro interés Que legítimo Pero que no son los intereses honestos De ver que es un chacadita que está creciendo Soy tan hincha como vos Como todos los que nos están viendo Y seguramente nos condicionan los resultados deportivos Y a veces hace que las cosas no se vean del todo Pero cuando uno reflexiona Cuando los días pasan Y uno puede pensar con más claridad No puede dejar de ver De que esto es lo que más se asemeja a un milagro Nosotros simplemente Tenemos la posibilidad de ser la cara visible De asumir una responsabilidad Y nada más Pero acá hay muchísima Pero muchísima gente Que se rompe el alma Día tras día Que no tienen la oportunidad De tener la visibilidad Que tiene uno Por el cargo ejecutivo Pero esto no sería posible Si no fuesen por tanta gente Incluso ustedes Cada uno aporta su grano de arena Para hacer un chacadita grande Toti, se hizo la luz en Chacadita ¿Qué momento histórico Para volver a jugar acá en San Martín Con vos en la tribuna? Sé que yo venía con mi primo Cuando éramos chicos Cuando tenía la de mi hijo Teníamos la platea baja Y bueno, mi tío que hoy no está Entre nosotros que, bueno No lo hubiera podido creer O sea que yo estoy Re feliz Estoy re contento No puedo creer Esto es una cosa increíble Es un placer enorme Toti, te cuesta venir a veces Pero en los momentos importantes Recuerdo allá en el hotel Cuando se inauguró Se presentó la camiseta En los momentos importantes Siempre estás Sí, lo que sucede Que el teatro Estoy en gira ahora con Carmen Y eso se hace difícil Y está el verano en Mar del Plata Entonces Vení a la cancha Justo son los días Salvo hoy Y yo, viste, hago gire Porque a veces Cuando vinimos de Salta Supongo que lo hacemos en micro Yo lo estoy haciendo en micro Y por eso Son 24 horas de viaje Y entonces no llegás Hoy tuve la gran posibilidad De poder estar Y lo primero que hice Es venirme Era eso Simplemente es eso Poder estar acá Si fuera por mí Vendría todos los partidos O sea En todo momento Es donde hay que estar En los momentos que hay que estar Y acompañar Tenemos la cancha Estamos contentos por eso Pero tenemos que empezar a ganar La idea es tratar de ascender No descender Y ahora que estamos Con la cancha Para hacerlo Bueno, ojalá se dé Pero yo creo que va a andar Todo bien Y que vamos a estar bien Toti hay que ganar Es un partido importante Porque se viene de perder Pero ya se piensa en el clásico Después de tantos años Y es lindo Los clásicos son lindos Son lindos Pero de la buena rivalidad Hay que entenderlo Y disfrutarlo bien Si mientras suceda Eso sí, obvio ¿Quién no quiere tener su clásico? Nosotros lo volvemos a tener Mira, Boca no puede tener la posibilidad Y nosotros la estamos teniendo Así que es una alegría Y después de tantos años Y después de tantos años Toti, la última para cerrar Nos comprometemos de acá a un mes Hacemos la noticia íntima en tu casa Con un cafecito de por medio Bien tranquilo Hablando de vos De Chaca Y de todo lo que viviste Acá en San Martín Y en distintas canchas Es una promesa chicos Así que lo tenemos que hacer Cien fuegos La diversión segura EPSAM La exposición PYME Más grande del país Del 8 al 11 de septiembre En el Parque Yrigoyen Avenida 25 de Mayo Y General Paz San Martín Provincia de Buenos Aires Organizan Cámara Económica San Martinense Municipalidad de San Martín Gestión y Boscus San Martín avanza Telvón Zingería Chapas para techo Acanaladas Trapezoidales Galvanizadas y plásticas Ruta 8 Número 4569 San Martín Baterías el 21 Ventas y colocación Avenida Ilia 2100 Villa Maipú San Martín Avercruz Puertas, ventanas, aberturas Portones en general Somos parte de tu proyecto Ruta 8 Número 8 1968 Loma Hermosa Naipes La Española De San Martín al mundo Naipes clásicos y promocionales Con el logo de tu empresa www.naipes.com.ar Lava tu auto en Autosol Y disfruta de toda la línea de productos Valcarce Autosol Cumplimos 30 años junto a vos Futuro Neumáticos Asesoramiento y garantía Futuro Neumáticos Ruta 8 Kilómetro 2300 Loma Hermosa Parada La Finita Hidráulica Beto Concesionario oficial ZF Autorizado Ruta 8 6623 Loma Hermosa Aislaciones San Martín Aislaciones San Martín Con el objetivo de cambiar la cara mostrada frente a defensa y justicia Y a partir de ello mejorar en lo futbolístico y también en lo anímico Inaugura la luz Veremos si se ilumina para conseguir una victoria Mueve Gimnasia en San Martín Y arrancaba un chaca Ya se veía impreciso Y el arma más predilecta del equipo funebrero era El centro al área Primero Y la pelota de Dolch Y Eros que quería ser el más peligroso en Chac El más rápido Ya empezaba a encarar pero no tenía con quién jugar Ahora Es Dolch Que tira el centro Para nadie Cobelli Estaba fuera del área Otro centro Esta vez Grupo Viesa Ahora sí Cobelli cerquita Monetti otra vez se queda con el balón Chaca Elegía el pelotazo para llegar al área de Gimnasia Otro centro de Gimnasia Esta vez El que peina la pelota Es Vizcarra Y se queda con la pelota Tower Raimonda Tirado muy a la izquierda Quería tirar la diagonal La individual por la raya Pero jamás llegaba a destino Pelotazo perdido otra vez de Chaca Que no conectaba con sus delanteros Triangula bien Gimnasia Desborda por izquierda Viene el centro Pasadito La meten adentro otra vez El que reerra la pelota Es Vizcarra Después No podía poner rebote Chaca otro centro Más Ahora sí llega Cobelli La pelota se va Cerquita del palo De Monetti Y la gente ya se impacientaba Y pedía que esta noche Había que ganar El Eros Otra vez con la pelota Cara para adentro Pasa uno Lo mira A Raimonda Que abre por afuera Buena del club Ovieza Tira el pase No llega el Eros Y la pelota es de Monetti No había conexión en Chaca Muy parecido A lo que se vio Contra defensa Gonzalo Choy González La pelota Para Gonzalo Vargas Y el que tapaba lindo Era Tauber Rápido de piernas El arquero de Chaca Y ahora el remate De Vizcarra Pelotón Que tapa al lado Del palo Tauber Ya era figura El arquero de Chaca Y perdía 2-0 Atención en esta Cobelli Se cae Que dolor Que acusa el jugador Pero nada Valiño dice Siga, siga La pelota Va a seguir para Saldivia Sigue tirado en el piso Cobelli El partido parado Pide en la camilla Y el médico De Chacarita Que estaba preocupado Igual que el chulo Porque Cobelli no se levantaba Chaca ya había hecho Los 3 cambios Y se quedaba con 10 La gente De estar enojada Empezó a alentar Un poquito más Con bengalas incluidas En la tribuna En la popular repleta Hereros Desborda por izquierda La pelota al córner No encontraba nadie Solo contra el mundo El ex Allboys Y Vélez Esta jugada Es casi un calco De lo que fue Todo el partido Paez Nunca pudo parar El remate Por arriba Del travesaño Y en el segundo tiempo Después de las pulsiones Saldivia Chaca se quedó protestando Se durmió todo el fondo Y el que entró Solito por izquierda Muy jugado Chaca Y solo Llegaba Vargas Que remata Y otra vez Cower la tapada Después llegaba Peni Completaba Hereros Otra vez En cara a uno Taquito Que tira lindo Cobelli No llega Hereros ¿Por qué no remató El Exo El Boy Lo cierto Es que Chaca Seguía perdiendo 1 a 0 Otra vez Gimnasia Que empezaba A ser un juego colectivo El remate Del número 11 Vargas Otra vez Tapaba a Tower Ya era figura El arquero de Chaca Quería apurarse Tower Para salir jugando Acá El remate Se iba muy afuera Ahora Indicaciones para Pena Vi ¿A quién? ¿A quién? A Toledo Sí, vos Vení al fondo El que va a entrar Es Julio Marchand Sale Raimonda De flojo partido Y entra Para el ex Boca Chaca comenzaba a defender Con línea de 3 El centro El área El cabecea Le queda el rebote Para Gauch Nada que hacer Para Tower Que se le escapa La pelota Le queda en el pecho Y por el segundo palo Marcelo Gauch Pone El 2 a 0 Para el Lobo De sazón Para el arquero de Chaca Que no pudo contener Le dio el rebote Y perdía 2 a 0 Atención en esta Cobelli Se cae Que dolor Que acusa el jugador Pero nada Vanini Siga Siga La pelota Va a seguir para Saldivia Sigue tirado en el piso Cobelli El partido parado Pide en la camilla Y el médico De Chacarita Que estaba preocupado Igual que el chulo Porque Cobelli No se levantaba Chaca ya había hecho Los 3 cambios Y se quedaba con 10 La gente De estar enojada Empezó a alentar Un poquito más Con bengalas Incluidas en la tribuna En la popular repleta Herero Desborda por izquierda La pelota al corner No encontraba nadie Solo contra el mundo El ex Oldboys Y Vélez Esta jugada Es casi un calco De lo que fue todo el partido Paez Nunca pudo parar El remate Por arriba Del travesaño Rigoira Enseguida protestando Esquiniones El que pone el tercero Había ingresado En el segundo tiempo Gimnasia 3 Chaca 0 Se fue muy insultado El equipo Del chulo Rigoira El cuerpo técnico Me acaba de confirmar De que no van a No van a hablar Con la prensa Y que el entrenamiento Del día de mañana Que en principio Era a puertas abiertas Para la prensa Va a estar cerrado Es decir No va a haber atención A la prensa Hasta el partido Con Atlante Tenemos que ser conscientes De que estamos pasando Un mal momento Mejor que nos pase ahora Ojo No quiero que sean excusas De esta Porque es una realidad Que estamos pasando Un mal momento Es un mal arranque Esperemos que podamos Arrancar de la mejor manera Con Atlante Y traer los tres puntos Es muy importante para nosotros ¿Te ocupa la reacción Que no puede encontrar el equipo? Si Tenemos la mala suerte Con defensa En el mejor momento nuestro No hacen un gol No podemos reaccionar Hoy con ellos La primera llegada que tienen No hacen un gol Tampoco podemos reaccionar Entonces eso lo vamos a tener Que rever nosotros Como jugadores Como grupo Y ser Ser conscientes De que tenemos que levantar Es la única frase Hay que levantar Romperse el orto Para levantar Y sacar esto adelante Quedan muchas fechas Por delante No desesperarnos Porque la desesperación Lleva al fracaso Ya está Y ya está Y ya está